Eh, no sé si estoy burlando, pero Melián me parece super mega ultra atractivo, bitch Pero te llamás Tommy, boludo Te ves igual de esquizo, Melián ¿Quién lo estaba mirando, no? Ay, siempre tan esquizardo, boludo Amigo, estaba muy facha Parecía un vagabundo que se acaba de afeitar Ah, bueno, pero muchas gracias, amigo Tipo, la barba la banco, pero... Pero también banco así, viste, hace mucho... Tipo, quiero sentirme joven, boludo Ahí me siento un abuelo, ¿entendés? Ahí me siento que soy un tío que te va a dar un montón de consejos de mujeres Y te va a decir que son todas unas zorras, ¿entendés? Valen, ¿tenés 22 o la tenés de 22? Pero, boludo, ¿quiénes son mis viewers, boludo? ¿Quién me está mirando? Pará, ¿quién te piensas que soy yo, boludo? Obvio que la tengo de 22 Chicos, otra cosa, ¿saben qué me entró la duda? Cuando me den el partner, ojalá esta semana Cuando me den el partner ¿Me cambio el nombre, sí o no, boludo? Estoy con... Tengo dudas La podonga, boludo No, tengo unas dudas, boludo Parezco a ella A ver, re Tipo, mi idea es llamarme Melian O la segunda opción Que es como la que más tengo ganas Es llamarme el destructor ¿El destructor? Mirá, ¿tengo cara de destructor, sí o no? Usted, una pregunta Levante la mano de acá ¿Quién se depila la nariz? Yo me re depilo la nariz Cuando me crecen los pelos ahí Hago... ¡TAAA! Me re duele ¡Aaah! Me dijeron que, claro La nariz está muy conectada al cerebro Y... Y claro Tipo, como que Me dijeron que te podés morir ¡Aaah! Bueno, joya Ahora me pueden ver mejor los ojos Pueden decir Si soy lindo o feo Hay un canal de YouTube El Michi Morado El Michi Morado, chicos Sube contenido de Nachoide De enanoide Y ahora subió tres videos seguidos míos Y me aparecieron Y me los vi todos Y me cagué de risa Me cagué de risa Vi todo menos este, creo Este lo arranqué No lo terminé, pero... Amigo Ayer me estaba cagando de risa Con mis videos Así que ¿Quién sos Michi Morado? Decime quién sos O sea, Vegetta777 ¿Lo mira? ¿Lo mira un chabón de 25 años? ¿O lo mira alguien de 2? 12, 13 Es que vi todo el... Chicos, si subo esto a YouTube Se me llena de vista Mis amigos de 12 O de... Si, cuando yo tenía 12, obviamente Mis amigos miraban el bananero Y yo pensaba que estaban viendo porno Tipo, mis amigos decían No, no, no Si, si, si Todo el día estaban diciendo eso Y yo me lo mostraron Y yo no quería mirar Porque era un chabón pajeándose ¿Entendés? Pero estaba subido a YouTube Y yo voy y le conto a mi viejo Pa, los chicos están mirando porno Y mi papá fue y le contó a la mamá de los chicos Y los pies le dijeron No, ma, no estoy mirando porno Estoy, estoy, tipo Estoy viendo esto Y era Harry Potter diciendo Ay, no, sí, sí, sí Bueno, yo una vez también Me dijeron que era muy puto Yo iba a Rugby Chicos No te cree nadie, ¿vale? ¿Cómo que no me crees nadie? Volvete, mirá este cuerpo En la gira de Rugby, tipo, hacíamos la gira Se llamaban cuando nos íbamos de viaje Estábamos en el colectivo En el micro Yendo para, desde la planta hasta Mendoza Y los pibes, tipo Había como una reunión de pibes Tipo, era como Había un celu acá Y era todo Todas cabezas alrededor Yo digo, che, ¿qué estás mirando? ¿Viste? Me asomo así Y había un hentai Tipo, era un dibujito Con un, con concha y pija Era Y yo digo, ¡da! ¡Qué asco, boludo! Y me dijeron, ¡nah! Pero eso es su puto, boludo Y... ¡Nah! Eso O sea, era, era muy raro No sé qué era Pero tenía concha y pija O, o Eran dos cosas separadas No sé Todavía no, no sé bien Me volví llorando a casa Porque no me ponían No me ponían, no me ponían Pero no me ponían nunca, boludo Y yo había demostrado Que podía jugar bien en Rugby Y voy y le digo ¡Mamá, no me ponían nunca, mami! Claro, voy Mi mamá Sin que yo sepa Mi mamá va y le dice al entrenador ¡Ah, boludo! Nunca le ponían a mi hijo Y... Nada, viste Yo me vuelvo a mi casa con mi mamá Al otro día al entrenamiento Voy Y... Amigo, el entrenador Adelante de todos Me empezó a decir ¡No, mirá, boludo! Ahí vino Ahí vino Ahí me decían Ahí me decían El entrenador me decía ¿Cómo se llama? ¿El pollito ese? ¿Cómo se llama? Bueno, me decían Un pollito Y me decían Todos voltereta En rugby me decían Voltereta Y dice ¡Eh, miro voltereta! Mirá Anda llorando De que no lo ponemos Adelante de todo Y yo así Bueno Me pusieron en una posición Re picante Era como que Era el 5 Del fútbol ¿Viste? Era como el que movía la batuta Amigo, yo agarraba la pelota Y la pasaba Y tipo ¡Ay, Dios! Ah, pero es re fácil eso Bueno Cuestión Nada Me dejé ir a rugby Porque era raro el ambiente Era raro Era raro Pero con todo el respeto Que se merece O sea Y después O sea, yo no encajaba mucho Con rugby Porque todavía igual Éramos chiquitos Éramos todos nenes Pero claro Después con el tiempo Hacían fiestas Yo dejé de ir Pero tenía un amigo Que seguía yendo Claro Hacían fiestas Y no dejaban pasar a gordas Era como La clave era Bueno Gordas no pasan En el debo decía Bueno, menos mal que dejé de ir Porque si no ¿Viste? Pero literalmente Hacían una joda Y decían Bueno Mandaban un audio El que organizaba la fiesta Mandaban un audio Y decían Bueno, inviten Pero que no vengan Que no vengan gordas Vale Mirá si era rugby Serías un tincho en Twitch No, pero ¿sabes por qué? También no encajaba tanto Por el estatus social Yo siempre fui un pibe De clase media Y los de Cosas Estaban llenos de guita ¿Entendés? Los de rugby Estaban el 90% Estaban llenos de plata ¿Entendés? Oh, y hace poco ¿Le puedo contar algo? Salí a la picheo No sé qué Salí con Manu Y me 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 Pasé como al VIP ¿Viste? No hago comillas Pasé al VIP Con Manu Y voy al baño Pero voy al baño Del general Voy al baño de afuera Porque el baño del VIP Era una verga Bueno Salgo Y Unos pibes Me dicen Che, no nos sacamos una foto Y le saco una foto así Me dicen Pará ¿Vos ibas a rugby En los tiros o no? Sí Le digo Ah, porque mi hermano Iba con vos No sé qué Nos pasamos a hablar Y uno de los pibes Me agarra el cuello así Así me agarra Y el otro Que me estaba hablando Dice No, no, boludo Es amigo Me quedé con una bronca Boludo No, no, no Ahora que lo pienso Me describí con una bronca Que lo echen, boludo Hijo de remil puta, boludo ¿Qué hacés? Idiota No, me dio bronca Me dio bronca Ahora tengo una bronca Perdón que te moleste Quería pedirte una opinión Quiero llegar a streamear ¿Vos qué opinás? Mandale, amigo Bueno, el otro día Ni bolas le daba Chicos Hoy pocas pulgas Moderadores Activos Ojos abiertos Uff Presa Detectada Borrado Mensaje Estoy chupapija, ¿no? Dale, boludo Hablar Ventilador ¿Qué hacés, Valen? ¿Qué estás viendo? Dale, boludo No me juges, boludo No te mal Ustedes no saben Pero yo tenía Un diente partido Esta paleta Estaba partida Tengo la mitad De la paleta Nada más yo ¿Qué pasa? Cuando me la arreglé Que la verdad Que valió totalmente La pena arreglármela Porque me siento hermoso Me empezaron a decir No, ¿cómo te vas a sacar Tu diente, boludo? Te daba personalidad ¿Pero qué personalidad, boludo? Si no puedo ni sonreír Que me da vergüenza Eso no es personalidad Eso que soy imbécil Y esto ¿Qué es esto? ¿Vieron eso de que Vegetta Vegetta 777 Le ganó a un oso? ¿Tipo mató a un oso Con sus manos? O sea, para mí es verdad Pero digo Quiero ver un video Y te de mostrame Vegetta Hacé un video de YouTube Bueno, amigo Te compro un oso Hacemos una coleta Le compramos un oso Y que lo mate, boludo Ey, puede ser ¿Pero qué dice este chabón? Ey, puede ser que se parezca un poco, eh Ay, ¿cómo se escucha usted El mensaje de vos? No, ahora no puedo ver No serás muy gracioso, vos Eh, puede ser Arrarururu Arrarururu ¿Vieron esto que les dije? Que ya hay personas Que ven mis bots O ven mis streams Para sacar Clips de TikTok O para sacar Videos de YouTube Me da un cagazo Eso yo critico Pero a dos manos Hay que matarlo O teñirlo de blanco Puxa Puxa